El ministro nos recibió para que podamos contarles con todo el equipo de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad este proyecto de plan provincial para la igualdad en el que estamos trabajando que tiene cinco ejes de trabajo y hay dos de ellos específicamente en el que tenemos una interacción directa con el Ministerio de Seguridad. No es un plan de la Secretaría, no pretende ser un plan de la Secretaría sino pretende ser un plan provincial con el aporte de todos los organismos y todas las instituciones que tenemos alguna injerencia en la temática es sumamente necesario y fue sumamente necesario este encuentro que es el puntapié para seguir trabajando con el Ministerio y todas las áreas que lo competen. Los tres poderes del Estado, incluso también la sociedad civil y el sector privado podamos involucrarnos en la temática. Es muy fácil sobre los hechos salir a preocuparse lo importante es ocuparse y ahí todos tenemos responsabilidades, todos tenemos algo que podemos hacer y en ese sentido es necesario el compromiso. Cuando hay un hecho de violencia por motivos de género intervenimos muchos actores. Entonces, un protocolo permite una acción adecuada, una acción a tiempo, una acción ejemplar y un abordaje ejemplar. Si estamos, cada uno de los organismos que tenemos intervención en esta temática actuando como entes autónomos y sin conexión entre sí, obviamente la persona que necesita del Estado va a recibir una atención deficiente. Por lo tanto, los protocolos se vuelven fundamentales, se vuelven muy importantes y en ese sentido el plan propone el trabajo con protocolos también. Amén.